Muy buenas tardes, así es. Este hecho grave habría ocurrido el 17 de diciembre pasado cuando Bárbara Zamora, de 30 años, asistió a una tocata junto a su pareja y su amiga, sufriendo una grave lesión en su pie derecho, lo cual debido al dolor la llevó a asistir al hospital de Magallanes, en donde tras una serie de exámenes médicos corroboraron que la joven tenía una lesión en su pie derecho, una fractura la cual debía ser operada dentro de los próximos días. La operación se realizó el día 4 de enero pasado y la joven fue internada en el quirófano bajo anestesia. Cuando Bárbara salió de la anestesia se percató de que el pie que estaba vendado luego de la operación no era el derecho, sino que el izquierdo, y ahí se dio cuenta de que su pie izquierdo había sido intervenido por error, dado que el pie fracturado era el derecho y no el izquierdo. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Desperté en una sala, obviamente, de reposo por el tema de la anestesia. Y de curiosa miré mi pie y dije, oye, estoy muy feliz porque, claro, ¿cómo habré quedado? Me saqué la sábana y tenía mi pie sin nada. Y yo quedé pensando así como, oh, quizás la operación está atrás, no sé, de repente atiné a sacarme la parte de la zona del pie izquierdo y tenía vendas. Y lo único que me dice el jefe de enfermero, ah, y yo le digo, ¿por qué tengo vendas en el pie izquierdo? Y me dice, claro, porque te operaron y te van a dar de alta. Y con los medicamentos y todo lo que se tiene que hacer. Y yo quedé así impactada y yo le dije, pero era el pie derecho, no era el izquierdo. La joven, al darse cuenta del error, habló con una de las enfermeras del hospital, la cual no supo darle respuesta. Frente a lo cual, debido a los nervios que le produjo esta situación, se comunicó con su familia, quien asistió al hospital de Magallanes. Y la única explicación que recibieron fue que la joven no habría informado correctamente cuál era el pie fracturado. Posterior a esto, Bárbara hizo el reclamo formal en el hospital de Magallanes. A lo cual, el anestesiólogo del lugar fue a verla a su habitación con una carpeta con su documentación, donde el consentimiento que ella habría firmado estaba arrugado y roto. Escuchemos sus declaraciones. Y la mía estaba toda arrugada y estaba como rajada, como que lo hubieran arrancado así como de golpe. Y estaba como arrugada, así como que alguien lo hubiera querido botar. Y eso yo lo encuentro una falta muy grave, porque no puedes hacer un papel de consentimiento nuevo si la persona no lo ha firmado. No puedes hacer nada si una persona no te ha dado la autorización. Yo nunca autoricé de que me operen el pie izquierdo. La mujer afectada, además, también denuncia que el hospital habría cometido otro error, que es recetarle penicilina. Ella es alérgica a este medicamento y cuenta con una pulsera en su muñeca que lo indica así para que en caso de cualquier emergencia, como fue esta vez, no se le recetara este medicamento. Pero aún así, además de haber informado que era alérgica a la penicilina, el hospital de igual forma le recetó este medicamento para su posterior tratamiento. El mismo día de la operación, Bárbara recibió una visita del subdirector del hospital junto con su médico tratante, donde le ofrecieron operarla nuevamente, esta vez de su pie derecho, el pie que efectivamente estaba fracturado. La nueva operación se hizo durante el 6 de enero. Le operaron esta vez su pie derecho, además de extraer los tornillos que le habían puesto por error en su pie izquierdo. A través de un comunicado, el hospital de Magallanes reconoció el hecho y lo catalogó como un inconveniente que habría sucedido en el quirófano. Además, dijeron que se activarán los protocolos pertinentes para esclarecer la situación. Pasemos a escuchar las declaraciones del doctor Claudio Barría del hospital de Magallanes. El hospital lo que hace a partir de ahora es realizar dos procesos que son, digamos que van en forma paralela, un proceso clínico y un proceso administrativo. El primero busca revisar todos los procesos y flujos para determinar dónde se pueden hacer las mejoras correspondientes y dónde ver también dónde estuvieron los errores, que si fueron errores individuales, fueron errores de equipo. Y en segundo término se realiza también, se instruyó por parte de la dirección un proceso administrativo que es justamente lo que busca el proceso administrativo, ya sea una investigación sumaria, un sumario propiamente tal, determinar en efecto cuáles son las situaciones, si es que existen eventuales peculiaridades y determinar responsables en caso de que los hubiese en el sentido administrativo. Hasta este momento, Bárbara se encuentra en reposo en su casa con sus dos pies afectados, lo cual le impide caminar, por lo que se ha tenido que movilizar con una silla de ruedas, lugar que en su casa no está habilitada para esto. Además, tuvo que dejar de lado su emprendimiento, el cuidado de su hija y la compañía de su esposo, porque no puede ocupar sus pies debido al error que cometió el hospital de Magallanes. Totalmente preocupante ahí lo que sucedió con este caso, ojalá también haya las reparaciones en distintas acciones que se pueden ir ejecutando en el tiempo. Fernanda, gracias por este informe y también esta historia que nos está mostrando. Que esté muy bien, cuídate.